Los jugadores del Barcelona en su mayoría están de vacaciones, mientras tanto sus camisetas, sus playeras, sus equipaciones se venden como pan caliente. Hay ilusión, hay ilusión en tierras blaugranas y vamos a hablar del mercado de fichajes y de todo lo que está sucediendo, las últimas novedades de lo que será la plantilla que están formando entre Laporta y Deco para Hansi Flick. Richard, arranco contigo. ¿Dani Olmo o Nico Williams? ¿Por quién debería Deco apostar? Bueno, la lógica por construcción de equipo debería ser Nico Williams, porque hoy todavía, al día de hoy, no sabes qué va a pasar, por ejemplo, con John Félix, que ya lo devolvieron, que estaba a préstamo del Atlético de Madrid, no sabes ni siquiera qué va a hacer alguna de las salidas del club, pero es que el problema del Barcelona con Nico Williams es que este año firmó extensión de contrato. Aumenta, obviamente, la cláusula de recesión de Nico Williams con el Atlético y no va a ser fácil sacárselo al equipo vasco. Dani Olmo me parecería a mí algo más accesorio para Barcelona, pero no algo que necesite. Pero Dani Olmo tiene el mismo problema. Dani Olmo en 2023 firmó una extensión de contrato con el RB Leipzig y su contrato termina en 2027. Entonces, también hay que pagar una gran cláusula de recesión. Barcelona está juntando los centavos, claro, para poder hacer algunos fichajes y no romper las normas y mantenerse, obviamente, con las cuentas en tinta azul. Entonces, tienes el problema de jugadores como Ferran Torres, que no sabes qué vas a hacer con él, si lo vas a vender, si vas a salir de él. Otros que están lesionados, como Ronald Araujo, no saben en Barcelona qué van a hacer. Mientras, sigue pasando el tiempo y nos siguen vendiendo ideas. Bueno, a mí no. A los fanáticos del Barcelona le siguen vendiendo ideas, que sí. ¿Qué va a llegar Nico Williams? Deco se reúne, sí. Deco se reunió con Holland. Bueno, Deco no. La Porta, su gente, se reunió con el agente de Erling Holland y Holland nunca llegó. O sea, una cosa es reunirse, una cosa es tener de pronto hasta un acuerdo verbal y otra es la realidad. Barcelona tendría, si es por Nico Williams, que pagar una cláusula de recesión. La otra opción que ha buscado Barcelona en el pasado reciente son jugadores que quedaron libres y los cuales aceptan reducirse el salario. O jugadores que lleguen a préstamo, como John Cancelo, como el propio John Félix. Pero ese no es el caso de Nico Williams. Atleti Club no te va a dar Nico Williams a préstamo. Y tampoco te lo va a dar el Leipzig a Dani Olmo. Entonces, tiene un dolor de cabeza muy grande Barcelona. Lo último no te oímos. Se cortó. Bueno, te decía que precisamente nos han vendido o le han vendido al barcelonismo una idea que es errónea. Jugadores que estuvieron en su momento libres de contrato son los que pudieron negociar con Barcelona incluso bajándose el sueldo. Pero ese no va a ser el caso de Nico Williams, tampoco el de Dani Olmo. Yo veo que necesitan más a alguien como Nico Williams, pero veo la misma imposibilidad. Pero me parece insólito que a estas alturas se está hablando, conociendo todas las limitaciones del Barça que son secretos voces, de firmar, de fichar a los dos. José, ir a por los dos. Si tienen que prescindir de una de las dos ilusiones, ¿cuál le conviene más al equipo de Hansi Flick? Yo coincido con Richard. Hoy el Barça necesita más a Nico Williams. Primero porque en esa posición hoy no tiene un extremo. Nico Williams sería perfecto porque es un futbolista rápido, dinámico, con juventud, que además hace recorridos defensivos. Puede retroceder y formar una línea de cuatro, algo que se le pide mucho hoy a los extremos. Y Nico Williams lo hace con la Selección Nacional de España y también lo hace con el Athletic de Bilbao. Anotó cinco goles la temporada pasada, dio 11 asistencias, pero caro. El tipo recuperó más de 130 balones el año pasado. Hoy eso es clave en el fútbol moderno. Además, Nico Williams y la Minyamal vienen de ser dos de las grandes figuras de España en la pasada Eurocopa, donde la Furia Roja volvió a ganar el título más importante de Europa. Me parece que sería un matrimonio perfecto, pero después también coincido en el análisis financiero. Nos decía Moisés Llorens que el fichaje de Nico Williams, por la cláusula de rescisión, por las primas de fichaje, estaría rondando los 70 millones de euros. Hoy el Barcelona no tiene ese dinero, pero al final de cuentas, caro, yo creo que Javier Tebas y la Liga le van a dar una mano al Barcelona, porque el campeón de la Liga, el campeón de los Champions, que necesitaba poco, fichó a Kylian Mbappé para que la Liga sea entretenida, Rafa. La Liga tiene que facilitar mecanismos para que el Barcelona pueda fichar, no nada más a Nico Williams, sino también... No es facilitar mecanismos. Lo contrario, Rafa, en enero, febrero, Carolina Guillén y yo aquí... Es corrupción. Vamos a cantar el alirón. La Liga en enero, febrero, va a estar liquidada si el Barcelona no se refuerza. Ay, no se acercate, Victoria, cuando hay muchas estrellas, ya sabemos lo que ha pasado. Vamos a ver, vamos a ver. Daniel Olmo podrán decir, bueno, quizás sea más fácil, más asequible. No, no, no. Daniel Olmo tiene con el Leipzig otra cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Dos millones más de los que sería la cláusula de rescisión de Williams con su Athletic Club. Pero bueno, es también otro versátil jugador que te puede jugar por las dos bandas, también en el centro del campo. En fin, a ver, quiero encontrar sensaciones con que si Nico Williams por encima de Daniel Olmo, ¿los dos o ninguno? Héctor. No, bueno, si hubiera dinero traería a los dos, ¿verdad? Pero el problema del Barcelona es que tiene muchos sueños y poco dinero. Entonces, si tienen la idea del gran equipo, sí, pero ¿con qué ojos divina tuerta? O sea, si el equipo no tiene ahorita un capital y aparte la Liga no le permite y este control de las economías de los clubes que la Liga Española pone tanto énfasis en que todas sean autofinanciables, que no arrastren tantas pérdidas como están teniendo durante muchos años. Y si Javier Tebas presume, ahora que vino a México, lo estuvo presumiendo de que todos los equipos en España operan con números negros. Entonces, y hay una vigilancia total sobre lo que puede gastar un equipo y otro. Entonces, tendrían que hacer un chanchullo, bien dice Rafa, eso es corrupción. Tendrían que hacer un chanchullo para permitir que el Barcelona haga lo que no se les permite a los otros 19. Entonces, finanzas sanas en el Barcelona no hay. Malas administraciones. Bastante. Absolutamente en todas las anteriores. Claro. Entonces, ¿con qué quiere? Con sueños. Está vendiéndole ilusiones a la gente. Está vendiéndole cosas que no van a suceder. Nico Williams es el ala izquierda del avión de la Selección Española, ¿no? Tienen a Yamal, el ala derecha, pero no van a poder tener las dos alas porque es imposible traer un jugador de 70 millones de euros ahorita, imposible. Entonces, el Barcelona sueña mucho, le vende ilusiones a su gente, pero en realidad tiene a Rafinha y a Ferran Torres, que han sido los dos muy malos refuerzos que trajo el equipo y que no han respondido a toda la expectativa que se creó y al muchísimo dinero que se gastó en su momento por los dos. Ahora, ¿a quién preferiría, Rafa, Hansi Flick? Porque a Dani Olmo lo conoce de su tiempo en la Bundesliga. Sí, es decir, pero aquí ya no se trata del apetito con respecto al jugador que conoció, sino a lo que pretende armar con este Barcelona. En lo que le doy la razón a José, más allá de que él quiera disfrazar la corrupción en un escenario en el cual también protege a su Real Madrid. Pero aquí hay una situación muy puntual. El hecho de que le favorezcan todo es una urgencia que tiene en este momento la Liga, porque ya lo que estábamos viendo es prácticamente una voracidad y un dominio y un control absoluto del Real Madrid en toda la presencia del fútbol español europeo. Y mira que lo estoy comentando aquí cuando estoy rodeado de puro madridista villamelón, es decir, de ese que se trepa a los camellos del triunfo, como son todos ustedes. Pero que se vale y creo que eso es lo único que le queda a la Liga, tratar de armar un Barcelona competitivo porque no hay otro equipo. No sabemos si el Girona de repente pueda reaparecer, regresar, convirtiéndose. Ya lo sé, pues, por eso te digo. No sabemos si el Girona puede volver a ocurrir lo mismo. Si no, tienes que despertar al gigante dormido que ha sido mal amamantado, mal cuidado, mal domesticado. Y que desde el, digo, en aquel momento dramático de la madrugada del Buró Fax, ahí empezó toda la gran crisis porque empezaron a salir todos los problemas financieros, organizativos, prácticamente de autosabotaje y autoespionaje dentro del Barcelona, que han llevado esta crisis y donde vemos a un presidente que actualmente vive, como bien lo dice Héctor, siendo prácticamente un profeta de la falsedad y un profeta de las mentiras, porque es capaz de endulzarles el oído, pero después de que les da con la miel en la oreja, les da hiel en la boca y eso es lo que estamos viendo. Yo dentro, dentro de la propuesta de Flick le conviene más Nico Williams. O sea, a lo que quiere jugar, a lo que puede jugar y a lo que debe jugar con las metas que tienes, debe ser Nico Williams. Ahora, ¿cómo va a conseguir el dinero? Siempre. Para el Barcelona siempre hay manera y para la Liga de España y sus urgencias financieras siempre la habrá. Habrán que luchar bastante y será más que una reunión en Zaragoza con Deco, el director deportivo. Valverde, Ernesto Valverde, dijo en días pasados que esperaban el regreso de Nico Williams de sus vacaciones. El día 12 de agosto la liga comenzará unos días después y que tiene contrato. Tiene contrato hasta junio del 2027. En otros temas... Pero Valverde es un peón. Valverde es un peón. Sí, pero Barça, pero Barça también. En otros temas, quiero saber qué va a pasar con Vitor Roque. El dorsal 19 lo han utilizado 22 jugadores en la historia del Barcelona, incluyendo Messi, entre los años 2006 y 2008. Ahora ese dorsal es de la Minyamal, Richard. Y ese dorsal ayer empezó a venderse y prácticamente se agotó. Hay euforia con vestir la camiseta de esta joya culé. Bueno, ¿en qué quedó lo de Vitor Roque en el Barça? Porque recién ese dorsal 19 lo presentaron en enero de este año. Bueno, fíjate, lo presentan para el último semestre de la temporada. Barcelona no tenía modo económico de fichar a Vitor Roque. ¿Por qué entra Vitor Roque en el fichaje de Barcelona la temporada pasada? Porque se lesiona a Gabi y se da esa apertura de poder destinar el salario a un jugador que está lesionado y que te pierdes para el resto de la temporada para poder fichar a Vitor Roque. Barcelona tenía los días contados para poder anunciar a Vitor Roque por quien habían hecho derecho de canteo para poderlo traer del fútbol brasileño. Traen a Vitor Roque. Vitor Roque no rinde lo que se espera. Pero es que además regresa Gabi, regresan otros jugadores y hay que mantener las cuentas en tinta azul. Así que lo de Vitor Roque casi que debut y despedida. A estas horas tienen que estar viendo a ver qué es lo que van a hacer con Vitor Roque. Pero Vitor Roque, lo más seguro, no va a continuar en Barcelona para la temporada que va a empezar dentro de poco. ¿Qué más sabes, José, al respecto? Es que lo de Vitor Roque, claro, fue otro mamarracho de la puerta. Xavi no lo había pedido. O sea, ¿cómo van a fichar a un jugador que el entrenador no pidió? Xavi no contaba con él. Ya Richard explicó el contexto, se ve obligado a tenerlo. Pero el entrenador claramente le dio muy pocas oportunidades porque él no confía en él. Vitor Roque, un fichaje muy verde. El Barcelona para competir con el Real Madrid. Porque todo lo que digamos del Barcelona, tenemos que ponerlo de manera paralela con el equipo con el cual compite, que es el Real Madrid. Este Barcelona necesita muchos fichajes. Necesita que el entrenador tome buenas decisiones. Necesita que este equipo tenga un directivo que no le mienta a la gente, que tome mejores decisiones. A día de hoy, Caro, la liga todavía no arranca. Es propiedad de ESPN la liga. La gente la podrá disfrutar a través de todas las plataformas de ESPN. Pero esta liga también es propiedad ya del Real Madrid. Porque si usted le pregunta a Rafa, a Héctor, a Richard o a usted, Caro, nosotros que seguimos la liga sabemos que el Real Madrid es claro favorito para ganar una de las ligas más importantes de Europa. Eso no le conviene al Barcelona, no le conviene al Real Madrid. Y tampoco a la competencia, Caro. El panorama es sombrío. Yo no veo luz al final del túnel. Aunque podríamos decir, la ninja mal es la luz al final del túnel. Y por favor, solo porque le hayan dado el 19, no lo empiecen a comparar con Messi. A Ansu Fati, cuando le dieron la 10 y lo compararon con Messi, se metió en un atolladero y Ansu Fati nunca volvió a ser. Bueno, pero tiene juventud y vida por delante. Eso fue una editorial, José del Valle. Con eso cerramos lo que es la actividad del Barcelona, que parece que es ahora o nunca para el Club Cule. Gracias por ver el video.